¿Qué es el actor? Y luego desarrollar todo eso con la técnica, para ser exactos, 44, o sea, más de 40, como has dicho, ¿no? Montajes a mis espaldas, más luego como actor he intervenido en bastantes obras, tanto en teatro como en cine y en televisión, sobre todo en teatro, en las que he sido solo actor, es decir, me han dirigido. La pareja de obras con las que me quedaría ahora si tuviera que salvar del incendio, pues tendría que ser Navarro de Molier y esto Yepeto. Y yo tengo que decir que los premios son importantes como estímulo, como confirmación de que no estás obcecado y no te crees tú que sirves y luego resulta que los demás no lo consideran. Me parece una obra escrita con un gran talento, un diálogo fluido, fresco, muy actual y me permitía hacer un buen ejercicio de naturalidad. Y me atrajo mucho el personaje, es muy entrañable, tiene las dos facetas un poco, el escritor orgulloso y un poco despectivo hacia los demás. Aunque aparentemente sea una comedia divertida, es también un ajuste de cuentas estupendo, es como una rebelión, rebelión de los sin fortuna.